¿Qué es el Padre de Cristo Jesús? Nadie que cree en Dios, que cree en el Dios, en el Padre de Cristo Jesús, puede discriminar a alguien. De hecho, la Biblia nos enseña que en principio todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no distingue entre unos y otros, no, Dios nos ama a todos. Para Dios, cada uno de nosotros somos un tesoro para Él. En Santiago capítulo 2, del 1 al adelante, dice así, Hermanos míos, ustedes que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagan diferencia entre las personas. Aparentemente, el texto de Santiago hace referencia a cuestiones económicas. Es decir, parece que a ciertas personas, por su condición económica, se las hacía entrar al banquete donde se celebraba la Eucaristía. Y además, se les daba un trato preferencial a aquellos que tenían cierto nivel económico. Y esa discriminación va haciendo daño a las otras personas. Las hace sentir como que no tiene un lugar en la sociedad. Y muchas veces somos nosotros los que nos decimos cristianos los que vamos apartando a la gente. Es como decía San Pablo en la primera carta a los corintios, en el capítulo 12, es como cortarle un miembro al cuerpo de Cristo.